Así es, hulcha hulcha sonando en especialista del día de la fecha de esta gran banda que se llama Narky Papi creada por un músico increíble que se llama Michael Nick, bajista, productor, compositor de la banda y después con un combinado de estrellas, borrindos en gran parte de la ciudad de Nueva York como Corey Henry, para mí uno de los mejores tecladistas de la actualidad un fenómeno, un freak del instrumento, algunos lo comparan con Stevie Wonder y con un montón, con Harvey Hancock también tiene un argentino, Marcelo Bolozki, que se da el ojo en este disco poner un tema que se llama Palermo ahí, compuesto por él y que muestra un poco la variedad de sonidos que tiene este discazo de esta banda que hace música progresiva, ponerle un género sería una estupidez podemos decir jazz, podemos decir funk, podemos decir soul, podemos decir world music, zamba, lo que sea es indescriptible e indescifrable lo que tocan estos muchachos, pero es increíble una banda instrumental que logró éxito a nivel global y hizo en todos lados, han venido a Argentina, han ido a otras partes de Norteamérica han estado en Brasil y en Colombia y tiene una recepción de la gente increíble porque es una banda que te lleva de viaje, te saca, te hace sentir a no tener un cantante y uno no estar por ahí focalizado en el que canta hace que uno disfrute de todo lo que suene y de todos los instrumentos así que este disco es el último de Narky Papi después de ya varios de hacer diferentes cosas cada disco que sacan es diferente al otro la verdad que es una banda increíble que guste lo que les guste, como siempre decimos no se pueden perder, le tienen que dar una oportunidad y disfrutar de esta tremenda banda que se llama Snarky Papi, directo desde Nueva York este colectivo de músicos fenomenales en este disco se llama Kulcha Bulcha así que abran sus cabezas, no se lo pierdan se llama Narky Papi, Kulcha Bulcha y adanme, acá en el especialista como siempre nos vemos la semana que viene gente que viene gente